Hablar de odio puede ser confuso, pero en términos de la ley, el odio no tiene que ver con la ira, el enojo o el desagrado, sino con el prejuicio y la exclusión alrededor de personas o grupos con características específicas como la raza, el color de piel, la religión, nacionalidad, orientación sexual, género o alguna discapacidad. Los delitos que contemplan las leyes son de carácter violento, como agresiones, asesinatos, incendios provocados, vandalismo, amenazas y conspiración. ¿Por qué es importante hablar de los delitos de odio? Si bien estos crímenes son cometidos en contra de una persona, estos afectan a todos los que pertenecen al mismo grupo, que puede ser desde una minoría como los hispanos hasta un país entero. En 2021, Gabriel Bronson, de 20 años, y Sarah Kletcher, de 33, se declararon culpables de realizar delitos de odio y otros cargos. Ellos identificaban a sus víctimas, las sellaban a sus casas y les robaban a punta de pistola. Dijeron que su blanco eran personas que ellos identificaban como mexicanas o hispanas. Así que los afectados en este caso no solo fueron las personas asaltadas, sino aquellos que pertenecían a este origen racial o nacional. Ahora, no todo comportamiento de odio es delito. Incluso el llamado lenguaje de odio puede que no lo sea si no incluye, por ejemplo, amenazas. En esos casos se les considera incidentes prejuiciados o de odio. Algunos ejemplos de incidentes motivados por prejuicios son burlarse, insultar o distribuir material que haga alusión a prejuicios en lugares públicos o en una propiedad privada. Pueden indignarnos igual, pero no son un delito. Sin embargo, es importante reportar estos actos ante la policía pues sirven como antecedente en caso de que la violencia escale. ¿Qué hacer si eres víctima de un delito de odio o un incidente prejuiciado? El Departamento de Justicia recomienda documentar los hechos anotando todos los detalles posibles y características físicas de la persona que lo cometió, así como las palabras exactas que utilizaron. También aconseja usar las aplicaciones para grabar voz o hacer notas en el celular y únicamente tomar foto o video del sujeto si se considera que es seguro hacerlo. Las pruebas como correos electrónicos, capturas de pantalla o fotografías del daño también pueden servirte para hacer la denuncia. Y finalmente, es importante pedir los datos de contacto de las víctimas y los testigos. Con alguna de estas pruebas será más fácil hacer tu reporte ante las autoridades. De acuerdo con el FBI, el 59% de los crímenes de odio cometidos en 2022 fueron motivados por la raza u origen étnico, en segundo lugar por la religión y en tercero por la orientación sexual. Estas dos últimas causas con poco más del 17%. Ese mismo año Los Ángeles fue la ciudad que registró más delitos de odio en Estados Unidos.